Uff, te vamos a enseñar a hacer este trifle de chocolate Separa las galletas y quítale la cremita Oh yeah Y aplástalas Y para la primera capa mezcla queso crema con galletas Resiste, resiste las ganas de querer comértelo Y ahora para la segunda capa bate la crema de leche y agrega queso crema Y lo más esperado Truco de la abuela Ponle leche condensada a Lati Y ahora sí, el momento más esperado Pon una capa de cada mezcla en el vaso Y con Arequipe Lati la felicidad se completa Y una galleta para conquistar Por esto somos The Uno Lovers Con este postre tan delicioso vas a enamorar a cualquiera